La guía turística más completa del estado. Los llevaré de la mano a recorrer hasta los lugares más ocultos y sorprendentes de Aguascalientes. Juntos conoceremos paisajes impactantes cargados de emoción. Nuestra aventura comienza ahora. Hoy es un día en el que me siento muy feliz porque estoy llegando a uno de mis municipios favoritos, pero además a un lugar muy especial en el cual hoy lo van a conocer y les aseguro que van a querer venir a descansar, relajarse y olvidarse de todo. Estoy en Casa Bugambilias. ¡Empezamos! Calvillo es uno de los 11 municipios de Aguascalientes. Se localiza a una distancia de 52 kilómetros de la ciudad capital. Tiene una altura promedio de 1.640 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 930 kilómetros cuadrados aproximadamente. Para llegar, debes tomar la carretera federal número 70 por aproximadamente 35 minutos. En la época colonial, era conocido como Valle de Oaxucar y recibió a los primeros pobladores de origen español, criollo y mestizo. Su origen se remonta a la creación del Curato de San José de Oaxucar, que significa lugar de sauces, el 18 de noviembre de 1771. Cuando se visita la región de Calvillo y se conoce el dulce olor de la guayaba, la belleza de sus lugares y a sus hacendosas mujeres que bordan y deshilan, se entiende cabalmente el lema de su escudo, fruto generoso, tierra pródiga, gente laboriosa. Calvillo es conocido como la capital mundial de la guayaba. Cuenta con interesantes lugares naturales y culturales como la Sierra de Laurel, la presa de Malpaso, las pinturas rupestres del Tepozán, así como los edificios, templos y plazas de sus pueblos dignos de ser explorados. Miren, lo más importante al llegar a un lugar como este, es que te impacte desde el principio y que tú sepas que te vas a relajar. ¿Y qué mejor que esto? La sombra de un árbol, esto acompañado de un árbol de limas, bueno, varios árboles de limas, de hecho, tenemos un horno especial con leña, que bueno, este pues le podemos dar distintos usos, pero lo que me gusta es la música y además el espacio que tenemos para sentarnos, relajarnos un momento. Miren, yo creo que aquí hasta me voy a despojar ya de la mochila, porque hoy para ser honesto vamos a estar alejados totalmente de la adrenalina, hoy lo vamos a cambiar por relajación, tranquilidad. Vamos a seguir recorriéndolo porque la verdad yo no puedo estar tanto tiempo sentado, yo ya quiero conocerlo totalmente. Es que con esta música, ¿a poco alguien, todo el mundo se relaja? La verdad, hay que conocer sus jardines, las limas que desprenden un aroma exquisito, le dan un toque muy especial también al lugar. Miren, ¿alguna vez vieron la película de Harry Potter? ¿Y sabían que aquí tienen la opción de jugar incluso ajedrez humano? Bueno, pues aquí también, bueno, es uno de los usos que yo le acabo de encontrar, la verdad no estoy tan seguro, pero podría ser también una excelente pista de baile, porque con esta música, el ambiente, el romanticismo, les aseguro que en las noches está la orden del día. Un pueblo mágico compromete al gobierno local y a la sociedad que se beneficie del turismo a participar como anfitriones, por lo que visitarlos es una alternativa turística para nacionales y extranjeros. En común, los pueblos mágicos comparten su encanto, son de calles estrechas y construcciones peculiares. Los lugares con este nombramiento deben respetar un estricto reglamento de imagen urbana. Son lugares con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes y magia que emana de sus manifestaciones socioculturales y que significan la oportunidad para el aprovechamiento turístico. Además, hoy en día, ser un pueblo mágico es un símbolo distintivo, una marca turística reconocida y es deber de todos los involucrados mantenerla en el más alto nivel de cumplimiento y respeto, manteniendo y mejorando el desarrollo turístico de la localidad. Tenemos distintos tipos de herbolada, tenemos limas, tenemos pitayos, tenemos palmas, pinos, pero ¿qué sería de este lugar? Casa Bugambilias sin las bugambilias. Y aquí también las tenemos, las vamos a poder localizar en distintas áreas del lugar porque es lo que le da, de hecho, el nombre. Pero hay que seguir recorriendo porque aquí acabo de encontrar otra área. Vamos a ver, ya saben cómo me encanta a mí estar de fisgón. ¡Uy, no! Obvio, de mis lugares favoritos, ¿eh? Al rato hay que buscar la posibilidad de darle algún uso porque nuestro camarógrafo, les aseguro que ya trae hambre y esto es nada más y nada menos que un asador. Ya vimos allá que aquí están súper preparados para todo lo que necesitemos. Entonces ya tienen la leña lista. Lo único que tenemos que hacer es pedirla. Y no sé, si traemos aquí unos buenos cortes, una carnita asada nada más, costillita, con unas cebollas cambray, delicioso. Y aquí en el municipio de Calvillo, que es el nuevo pueblo mágico de Aguascalientes, les invitamos a toda la gente fuera de Aguascalientes, fuera de México, que vengan, lo conozcan. Si ya lo conocen, pues vale la pena venir a reconocerlo porque Calvillo es un municipio que ha avanzado constantemente a través de los últimos años, sobre todo turísticamente hablando y tiene muchísimas cosas que ofrecer para toda la gente. Si te gusta la aventura, seguramente la vas a encontrar. Si te gustan los dulces, te aseguro que los vas a adorar. Y si te encanta relajarte, este lugar lo vas a amar. Puedes encontrar muchísimo. Calvillo recibe su nombramiento como pueblo mágico en noviembre de 2012, gracias a la magia de sus fiestas y tradiciones, sin dejar de lado a su gente, pues gracias a su trabajo, es uno de los municipios más prolíferos del estado. Yo ya muero de estar en uno de estos camastros, pero para eso tengo una condición, debo de terminar de mostrarles el lugar para al final relajarnos y que ustedes se relajen junto conmigo. Así que vamos a continuar. Además, estos detalles como este arco que tenemos aquí, acompañado con este farol. Es un farol triple, vean qué padre. Son detalles que para mí valen mucho en lugares como este, donde te vas a relajar, que tienen esa combinación tan espectacular en su arquitectura, en los lugares donde se encuentran, se encuentran dentro de un pueblo mágico, pero que quieren mantener esa esencia a pesar de la modernidad que puedan presentar. Ya en muchas cosas, digo, tenemos también la alberca, tenemos la cascada, la alberca más adelante la van a conocer. Además, una opción que tenemos dentro de este lugar para que también puedan quitarse todo ese peso que traen, yo sé, a veces del trabajo, de la ciudad, del estrés, pero más adelante van a saber bien de qué se trata. Mientras vamos a subir las escaleras. La plaza principal es el lugar de reunión de los calvillenses, constituye un aromático lugar por la existencia de numerosos naranjos. Fue construida en 1778 y alberga en su interior la estela de un águila que señala la ruta de la independencia. Es frecuentada por los habitantes y turistas que llegan desde diferentes partes de la República Mexicana. Destaca en uno de los extremos un portal conocido como Parián, que data de 1825, con una arquería que nos habla de memorias pasadas. Caminando por el centro, observamos una hermosa casona del siglo XIX, propiedad entonces de Facundo Martínez, quien la donó para acoger, hoy en día, a la Casa de la Cultura. Fue declarada Patrimonio Histórico de la ciudad gracias a su historia y a su arquitectura de estilo colonial. Tiene un patio interno adornado por helechos. Alrededor de él se extiende una arquería en cantera rosa, así como varios aposentos. Dentro tiene su sede desde 1985, la Biblioteca Municipal Benito Juárez. Esto no me deja de gustar. En cada lugar que camino encuentro algo que me sorprende, algo que me gusta. Y aquí, digan, apenas avancé algunos metros y miren lo que me acabo de encontrar. Un pequeño minibar, otra opción para disfrutar. Lo importante de los lugares es que te ofrezcan siempre variedad para relajarte, para tener siempre algo diferente que hacer en un rincón, aunque sea pequeño, pero que sea algo distinto y le dé ese toque diferente a tu visita al bello pueblo mágico de Calvillo. En el corazón del municipio se observa la parroquia del Señor del Salitre, construida en 1772 y reconocida por tener la segunda cúpula más grande de Latinoamérica. Está dedicado a San José y forma parte de los Monumentos Históricos Federales de México, así como Patrimonio Histórico de Calvillo. Su fachada es de estilo neoclásico. Desde varios puntos del municipio se aprecia la magnífica cúpula de cuerpo octagonal, así como la torre de un solo cuerpo acabada en un reloj, el campanario y una espadaña. Una vez adentro, se descubren tres naves neoclásicas de estilo basilical. El techo se complementa con bóvedas de crucería, arcos de medio punto y pilares lisos. Mención aparte merecen los lienzos y el altar principal, revestido en oro y dedicado a San José. ¡Suscríbete al canal! Gracias a su nombramiento como Pueblo Mágico, Calvillo cuenta con varias opciones de hospedaje, desde cabañas hasta los hoteles más lujosos y cómodos de la región. Voy a platicar tanto con Yolanda. ¿Cómo estás, Yolanda? Bien, gracias. ¿Bien? Muy bien también. Bienvenido a Casa Bugambilla. Pero háblame de tú, ya me veo tan acabado. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Lo mismo echándome flores, ¿verdad? Muy bien, Yolanda. ¿Tú qué tal? Bien, también, gracias. Oye, pues mira, ya te vine a dar un poquito de lata aquí. ¿Cómo ves? No, no, ¿cuál lata? No es lata. Bueno, perfecto. Al contrario. Oye, muchas gracias. ¿Me podrías platicar un poquito acerca del lugar? ¿Cuántas habitaciones podemos encontrar aquí? Mira, son siete habitaciones. Son dos en la parte de abajo y cinco en la parte de arriba. Contamos con jacuzzi, alberca, también con temazcales y spa. ¿Me permitirías pasar a las habitaciones? ¿Hay habitaciones disponibles ahorita? Sí, ahorita están disponibles. Para si gustas, puedes pasar a conocer las habitaciones. Ok, pues deja paso y luego vengo, te digo a ver en cuál me quedo. Claro que sí. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias, Yolanda. Nos vemos al ratito porque tengo que venir a hacer mi registro. Deja a ver en cuál me decido consentir. Ustedes vienen conmigo porque esto se va a poner bastante bueno. ¿Y saben qué? Les dije hace rato, hoy no va a haber adrenalina, hoy no nos vamos a estresar, por lo cual yo creo que voy a dejar mi mochila y me empiezo a relajar. Aquí se las dejo a producción. Vámonos. Desde que vas llegando, se percibe el olor a guayaba. Su vasto crecimiento en la región ha derivado en la producción de todo tipo de dulces, desde rollitos y ates, hasta licores, chocolates, galletas y deliciosas bebidas como la guayabada. Otro producto típico es el deshilado, fina artesanía elaborada por las manos de las mujeres de Calvillo, que cabe mencionar, es una de las más apreciadas y buscadas por el turismo nacional e internacional. Al ser un lugar con grandes extensiones naturales, provee de elementos que conjugados con la creatividad de los calvillenses, logran la elaboración de finos, vistosos y muy originales accesorios, además de que es uno de los lugares con mayor producción de ágata de fuego, piedra que se utiliza con este mismo propósito. Esta es la primera, fíjense. Los detalles, siempre, por más chiquitos que sean, van a ser algo muy especial en cada lugar y eso se los he dicho siempre, de hecho creo que ya lo comenté, pero lo menciono por las habitaciones, que vean, cada habitación está nombrada. Esta es Doña Angelina y esta es Mamá Lilia. Pero mientras vamos a conocer la de Doña Angelina, ¿les parece? Vamos a conocerla. Listo. Esta es la primera habitación y me gusta también cada pequeño detalle que vemos en ellas. Ya vimos, al principio son los nombres. Estamos en Doña Angelina. Algunos libros, ¿por qué? Parte de relajarte también puede ser leer a mucha gente. Es la forma como mejor se relajan leyendo un buen libro, acostados ya en la cama, disfrutando de la vista que te pueda ofrecer tu habitación. Cada habitación al parecer tiene una decoración diferente. Para los niños, fíjense, es muy importante que se les inculque nuestras tradiciones. Tenemos juegos mexicanos tradicionales como la lotería, el valero, la matotena y aquí también se pueden entretener. Tenemos el radio también antiguo y esta lámpara que es mejor conocida como quinqué, que antes las encendían con petróleo. Ahora al parecer les pueden poner queroseno. Cada habitación cuenta con su baño propio. Y díganme, la modernidad no está nada peleada con la decoración antigua, por lo cual esto me parece fenomenal. La decoración está muy alusiva al mar, tanto por los colores como por los toques que le dan las conchas. Que miren, para los niños, para los niños que nos están viendo, que se explora, lo ven muchísimo, no sé si ustedes ya les han dicho, pero a mí me decían cuando era pequeño, que si hacías esto en las conchas, lo que escuchabas era el sonido del mar. Era un mito que nos decían a todos los niños. En ese entonces digo, no soy tan grande, no hace mucho dejé de ser niño, la verdad. Esta, sin duda, fue una de mis partes favoritas. Las regaderas, ¿eh? Bueno, ya conocimos la primera habitación. Cuidado, Pascualito. Ya conocimos la primera habitación. Vamos a cerrarle. Miren, este otro detalle de la decoración. Tenemos tres relojes, también de distinto estilo. Se ve muy padre. Ahora sí tenemos tres para que no haya pierda en la hora. Cada uno, este, con la hora correcta, para que no digan que, oye, ¿qué hora sea? No, a lo mejor está mal el reloj. No, no, está bien. Para que cuando el reloj marque las 10 de la mañana y es sábado, sepan que es hora de prender ese televisor y ver, explorar y acompañarme en una nueva aventura. Otro de los lugares más visitados es la presa de Malpaso, ubicada a 50 kilómetros de Aguascalientes. Allí, encontrarás varios complejos de cabañas, así como restaurantes en donde puedes escoger el pescado que deseas para tu comida y disfrutar de postres y bebidas elaboradas con guayaba. Además, puedes recorrer la presa en una lancha o si te gusta hacer ejercicio, puedes rentar un kayak, pescar, caminar y acampar, siempre y cuando tomes todas las medidas de seguridad. Excelente. Esta al parecer lo que nos ofrece es una vista también impresionante. A mí me gusta cómo me reciben siempre las habitaciones, entonces lo más importante, yo sé que para muchos de ustedes también, es la vista, los paisajes que pueden tener. La decoración es muy diferente a la habitación anterior. Yo estoy viendo cuál voy a escoger para que el resto de la producción también, pero deben de ser buena onda y a ver quién escoge primero, a ver si dan chance, porque todavía nos faltan otras cinco. Son siete, llevamos dos, otras cinco. Esta, aquí predomina un poquito más los colores blanco y rojo, ya lo vimos tanto en la cama como en las paredes, en alguno de los muebles y también tenemos la opción aquí de salir al balcón disfrutando la entrada del aire puro, que te llegue la brisa que viene directo de los huertos, de los árboles de guayaba. Ay, los huertos de guayaba que aquí de verdad son las estrellas. No sé si algunos han tenido la oportunidad de sentir esa brisa, esa sensación de repente cuando van en carretera alguien sabe cuando ya va llegando a Calvillo. Todos. Porque hay veces que se empieza a percibir el aroma a guayaba y eso viene directo de los huertos de guayaba que es la fruta representativa de este bello pueblo mágico y también de Aguascalientes a nivel mundial y no solamente nacional. Es la fruta predilecta de este lugar. Ay, qué rico. ¿Por qué no me dicen, Josué, el baño? El baño que es algo bastante importante también en cada habitación porque también es diferente. Entonces hay que conocerlo y como les dije predomina también el rojo, el blanco. Miren lo interesante del baño. Ay, no. Aquí yo sí me relajo. Es decoración muy distinta. Tenemos empedrado alrededor de la tina donde aquí se pueden recostar también. No sé si es mi imaginación o qué, pero díganme ustedes. Esta, esta habitación, yo digo por los colores, por la decoración y por el ambiente, esta es la habitación para romancear, muchachos. Todo rojo, todo blanco, tenemos el corazón, las velas perfumadas. Aquí nada es igual por lo que esa curiosidad por conocer el resto del lugar en mí ya está aumentando para no quedarme con la curiosidad y saber cuál voy a seleccionar. En el Centro Histórico encontramos el Palacio Municipal, declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad. Fue erigido en 1924, es de estilo colonial y guarda en su interior dos murales que describen la fundación de Calvillo y el desarrollo de la ciudad, sin dejar de lado a sus personajes ilustres. Este mural lo que nos presenta, bueno, viene representando la vida productiva de este municipio. Ya saben que es muy famoso por sus bordados y deshilados. Vean, aquí está, aquí está la típica bella Chava de Calvillo, la mujer de Calvillo que también ya saben que se comenta que son de las más guapas de todo el estado, pues también la típica mujer de Calvillo con los deshilados, con los bordados y bueno, algo verdaderamente delicioso y que como se disfruta que son las guayabas, el cultivo de la guayaba y también por acá están las minas de donde se puede extraer una piedra tan maravillosa que es conocida como el ágata de fuego. Vean, aquí están los trabajadores extrayendo también la piedra y este es un mural que también nos ayuda a conocer un poquito más acerca del municipio, de su vida productiva, sus raíces y bueno, de cómo es su gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Rompiendo con la imagen colonial de la ciudad, surge este espléndido templo de estilo neogótico construido en 1945. Dedicado a la Virgen de Guadalupe, expresa su verticalidad en la fachada de Cantera Rosa, resguardada por dos torres de dos cuerpos rematados en forma de estilo gótico europeo con ornamentación de conchas. El interior contiene una serie de arcos, el altar mayor y varios ventanales así como el rico retablo de la Virgen compuesto por cuatro columnas y tres triángulos engalanados en hoja de oro y rematados con un motivo floral. Desde el atrio se disfruta de una bella panorámica de las huertas de Guayaba. Después de conocer la planta baja vamos a conocer el segundo piso que es donde nos esperan las otras cinco habitaciones pero aquí encontré algo muy especial y en cada lugar dijo si puedes honrar a México con algo que lo represente está excelente y aquí lo que encontramos es esta poesía de Ricardo Alfredo López Méndez que es un poeta mexicano nacido en Isamal, Yucatán y esta poesía fue una de los que lo catapultó perdón en 1940 fue publicada y es nombrada la poesía México creo en ti o creo a México también se le conoce así que bueno yo creo que en muchos momentos de esta vida en los últimos años mucha gente es lo que más necesita ¿no? creer en el país creer en México a pesar de todas las adversidades que presenten y lugares como este como Calvillo como su gente y lugares como Aguascalientes dan esa posibilidad de seguir creyendo en el país en la gente de México hay que seguir conociendo también este lugar porque nos esperan muchas sorpresas ya les dije 5 habitaciones más y yo tengo que escoger la mía vámonos listo segundo piso ay que mejor que el aire libre de Calvillo en un sábado en la mañana es perfecto que mejor opción para relajarte que tener como vista ya te dije todo Calvillo sus huertos de guayaba el resto de los jardines del lugar pero ahora sí sintiendo de lleno la brisa que te ofrece este municipio su limpieza su pureza ay delicioso vamos a seguir conociendo la sierra la sierra de laurel es una extensión de 8400 hectáreas y es parte de la sierra fría es una zona rica no sólo de flora y fauna sino en lugares para disfrutar con la familia o amigos de un paseo tranquilo o extremo tú decides lugares como sierra del sol con cabañas y además la tirolesa más larga de aguas calientes o ciénaga de los pinos con la opción de acampar y disfrutar hermosos paisajes así como el árbol del hongo y un manantial también sierra escondida con cabañas completamente diferentes una de otra además de un circuito extremo que te llenará de diversión y adrenalina tenemos la llave vamos a ingresar ok tenemos la habitación chabela la primera que vamos a conocer en este segundo piso también con una decoración muy rústica muy iluminada que eso es muy importante también para relajarte miren los voy a invitar a que también pasen a conocer el baño porque como lo hemos comentado en las anteriores cada decoración cada aspecto es diferente tiene algo que que la hace muy especial cada una de ellas en esto el empedrado es lo que me gusta en el cubículo de la ducha listo dejamos la habitación chabela y aquí tenemos otras dos primero vamos a conocer la de Nana Pancha a Nana Pancha pero miren algo que me estoy dando cuenta y seguramente ustedes también lo van a hacer conforme vayan recorriendo el lugar y me vayan siguiendo a través de este recorrido además es que tiene una decoración muy mexicana y cada parte cada rincón es alusivo a algo en general me he dado cuenta que también se trata mucho el tema de las calaveras como todos saben y bueno la gente que no que nos ve fuera de México fuera de nuestras fronteras México guarda una gran tradición acerca del día de muertos es una tradición que le ha dado fama internacional sobre todo porque contamos con el más grande representante que es el señor Guadalupe Posada que hace poco se festejaron sus 100 años sus 100 años luctuosos y él creó su más grande creación fue la Catrina pero además las calaveras en varios aspectos la típica calavera garbancera y aquí la tenemos en distintas presentaciones entonces cada vez que vengan a México y también sobre todo Aguascalientes y vean algo alusivo a la muerte algo alusivo a las calaveras pues no es nada del otro mundo no es nada para asustarse sino todo lo contrario es simplemente parte de nuestra gran tradición como mexicanos y que también es característico de encontrarse en muchísimos lugares mientras vamos a conocer la habitación de Nana Pancha si wow que está yo sé les va a gustar porque tiene una forma muy peculiar en la cama aquí lo que lo que podemos encontrar es que no nos vamos a sentar en una esquina de la cama no sé ustedes pero para serles honestos yo la verdad jamás se había dormido en una cama redonda usted sí producción quien de ustedes ha dormido en cama redonda no nadie yo tampoco a ver nada más me voy a acostar con la intención de ver cómo es el acomodo aquí a ver muy cómoda digo es que no quiero subir también los pies entonces vamos a quedarnos así para no ensuciar nada nos colocamos y sí tal vez alguien piense sabes que a lo mejor no tiene el espacio suficiente para que quepan los personas pero sí algo que es variado en cada una de las habitaciones y se me ha olvidado comentarlo era esto voy a quitar un tantito esta copita es la opción de la lectura en cada habitación tenemos una enciclopedia completa les voy a decir completa pero de distintos temas es muy importante porque a lo mejor digo hay gente que después dice sabes que pues ya fui a pasear a Calvillo ya me metí a nadar ya vi explora un rato en la tele estoy cansado pero tal vez no me quiero dormir bueno la lectura es una actividad muy sana y que también te enriquece y aparte te ayuda a terminar de relajar Calvillo se ha destacado por su gente trabajadora que busca ofrecer los mejores servicios al turista por ello cuenta con dos parques acuáticos el parque acuático la cueva que se ubica en la carretera hacia la presa de los Cerna ahí encontrarás diversión para toda la familia incluyendo una fosa de clavados y tres tirolesas y el parque acuático oasis donde además de albercas hay un tobogán y una cabaña para disfrutar un fin de semana rodeado de huertos de guayaba además Calvillo es rico en bellezas naturales y en temporada de lluvias puedes admirar la cascada El Garruño en la Sierra de Laurel o la cascada de los Huenchos en la comunidad de los Patos dos impresionantes caídas de agua que dan escenarios perfectos para las sesiones fotográficas o simplemente para relajarte en convivencia plena con la naturaleza dejamos la habitación Nana Pancha y ahora vamos a conocer Frida algo muy importante les presumo me platicaba Jesús gerente del hotel que esta habitación es la favorita de muchas y muchos no pues como no Frida alusivo a esta artista mexicana esposa del muralista Diego Rivera con tonos muy morados el color característico de esta habitación es el morado pero es algo muy padre porque también el color es alusivo al lugar además con lo que sí cuentan todas las habitaciones ya lo habíamos visto en una de ellas eran estos los juegos tradicionales mexicanos y aquí comprobamos que sí se conserva todo muy tradicional para la gente que venga y nos visite de estos estados de otros estados perdón y otros países pues tenga la oportunidad de conocerlos porque estos son los juguetes con los que se jugaba antiguamente con los que jugaban nuestros abuelitos nuestros papás y ahora lamentablemente a la tecnología y a los nuevos juegos pues se ha perdido un poco pero lo importante de este lugar es que aquí se fomenta la conservación de las tradiciones y dentro de estas los juegos vamos a conocer el baño el baño de una de las habitaciones estrella este es el baño de la habitación Frida también conserva su decoración en color morado y como lo hemos visto en el resto de las habitaciones hasta el baño es diferente ningún baño va a ser igual a otro eso se los garantizo ¿qué vista pueden tener aquí mientras toman un relajante baño? y no se preocupen yo sé que sobre todo las chicas ahorita al ver la posición de la tina teniendo la ventana prácticamente a un lado si van a decir caray pero es que miren son medio pudorosa y luego aquí todo el mundo me ve no está esa persiana digo se los comento la cual pueden bajar se los comento porque sé que a lo mejor se ve muy escondidita entonces para que lo tengan muy en cuenta su integridad aquí va a estar muy a salvo siempre además la tina tiene la opción de prender el hidromasaje para que si llegan muy estresados esto es lo primero que podrían hacer vamos a seguir conociendo el lugar porque yo me tengo que decidir ya antes de que alguien de producción se me adelante voy de salida vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Esta tierra está llena de personajes, uno de los más conocidos es Don Toño, el nevero, que siempre tiene una sonrisa para atender a los acalorados visitantes. Ah, y no dejes de pedir tu nieve con mermelada de guayaba. Vamos a conocer las últimas dos habitaciones, porque ya estoy cerca para decidirme. Esta es, ay, ya me andaba pasando, Micaela. Y seguramente esta es la mejor opción para los chiquitines, digo, si vienen en familia, también una familia tradicional mexicana o de las más comunes, que es de cuatro personas aproximadamente, los papás y los dos pequeñines. Entonces aquí se pueden acomodar perfectamente. Ok. También bastante original, miren, vengan para que lo conozcan. Ah, hace rato les comentaba acerca de la conservación de las tradiciones, ya lo vimos tanto en los juegos, pero les estaba hablando de una en particular, la cual es la de las calaveras. Y aquí, también en esta habitación, se hacen presentes en la decoración. Y estas son las famosísimas calaveras garbanceras de posada. Las vemos dando alusión a los tiempos de antes y a los de ahora. En el baño también las seguimos viendo. Es muy importante que todo el lugar tenga ese toque mexicano, que si tú vienes y nos estás visitando de otra parte del mundo, te sientas como en casa, pero además, gracias a la decoración y a los toques que puedes ver en cada uno de los rincones, sepas bien en dónde estás, conozcas de nuestras tradiciones y así puedas regresar a tu país y hablarles que conociste un país magnífico, riquísimo en cultura, en tradiciones, con gente también espectacular y con lugares que tienen para toda la familia, para que todos la pasen bien y tener simplemente días inolvidables en nuestro bello México, en nuestro bello Aguascalientes. Esta es la penúltima habitación. Micaela. Y solamente nos queda una que es alusiva o dedicada por el nombre a una de las actrices más conocidas a nivel mundial de México de la época de oro, María Bonita. Bueno, ¿a quién le recuerda este sobrenombre? Pues a María Félix. Totalmente digna de que aquí se hospedara la señora María Félix. Digo, si aún estuviera con nosotros, seguramente este lugar sería de su agrado. No, algo muy importante para mencionar es que sí, cada una de las habitaciones tiene los nombres, en su mayoría dedicada a algún artista, ya habíamos visto, María Félix, que es esta, y la otra era Frida, también dedicada al artista Frida Kahlo. Conocemos primero el baño. ¡Guau, eh! De lujo. Vean este candil, este candelabro. Mejor dicho. Siempre este tipo de decoraciones, los candelabros le dan un toque muy de lujo a los lugares. Hay que seguir conociendo la habitación porque entramos directamente al baño. Pásenle otra vez. Tenemos aquí, digo, no es la habitación de Frida, pero le brinda el honor con otra fotografía más a la señora Frida Kahlo. Vamos a cerrar las puertas del baño. ¿Sí? Me estoy relajando. Pueden creer que este es mi trabajo, por eso me encanta. Ah, y algo muy importante es que cuando visitemos este lugar y cualquier lugar del que disfrutemos, vale la pena siempre tomar en cuenta su reglamento. Es muy importante respetarlo, cuidar todo lo que nos encontremos porque es de lugar, pero es para nosotros, es para nuestra comodidad, para nuestro servicio, para que nosotros lo disfrutemos. Así que hay que cuidar todo, mantenerlo muy bien. Si tiramos algo, hay que recogerlo. Y así la demás gente va a poder venir a disfrutar de este lugar y ustedes poder regresar nuevamente a disfrutar de todo lo que ustedes gusten. Así que vamos a continuar, porque este lugar hemos terminado con las habitaciones, pero no con el lugar entero, porque nos aguardan una sorpresa en especial. Gracias a su clima, ofrece una gran variedad de servicios. Entre los más buscados están los masajes y temazcales. Hay muchas opciones, desde masajes relajantes hasta con sales de chocolate y asilla, hidromasajes y masajes de elongación de músculos, entre muchos otros. Además, la milenaria tradición del temazcal, que ayuda a purificar nuestro organismo, desde dentro hacia afuera. Hoy ha sido un día de sorpresas, pero hay una en particular que seguramente les va a encantar. Y a mí, ni les digo, es algo totalmente necesario. Y hoy, dispuesto a relajarme totalmente. Seguramente ya se dieron cuenta, ¿verdad? Son temazcales. Voy a disfrutar de una sesión de temazcal y además, ¡ay! Una de hidromasaje. Mientras, ni modo, me tengo que cambiar. Y lo siento por ustedes, porque nuevamente en Explora hay que ver cosas que tal vez no les gusten mucho. ¡Vamos! Listo, pues llegó la etapa del masoquismo para ustedes, del estrés, pero para mí, ni modo. Una disculpa por los que se estén torturando al ver esto, pero yo, yo voy a disfrutar porque no hay nada mejor que una bebida de tizana y queso de calvillo acompañado de una manzana. Es un pequeño refrigerio que además es muy sano, delicioso. A ver, pues vamos a llegarle, muchachos, ya que… delicioso, pero además, ¿saben qué? voy al temazcal. Ahorita ya me lo están preparando porque, ahora sí, llegó lo bueno de esta parte del programa, pero ¿qué sería el temazcal sin lo clásico? Ustedes ya saben, mi mascarilla de avena con miel que es excelente para el cuidado de la piel del rostro y también mi exfoliante para la piel del cuerpo. ahora sí, estar totalmente desintoxicados por fuera y por dentro y por dentro como lo vamos a hacer con el agua de clorofila que es lo que tengo en estas copas la cual nos va a ayudar a estar muy bien hidratados también nos sirve como antioxidante pero lo mejor es que con las altas temperaturas que podemos encontrar ahí adentro nos vamos a poder sentir frescos mientras la estemos bebiendo es algo muy importante mientras tanto creo que ya está listo me voy a esperar unos segunditos para ver qué más hace falta mientras yo sigo disfrutando de mi refrigerio con queso de calivillo delicioso y manzana un refrigerio espectacular y saludable listo tengo mi té tengo mis piedras volcánicas ahora sí lo bueno del temazcal recuerden que el temazcal debe tener ciertas precauciones debido a la temperatura una es tener cuidado suficiente al arrojar el té porque a veces salpica para no quemarnos las piedras están a una temperatura bastante elevada ya vieron cómo sale el vapor al instante y también debemos de calcular muy bien la cantidad de té que queremos depende cómo nosotros nos sintamos ya vieron a veces la cantidad de vapor nos puede provocar un poquito de tos pero es excelente porque nos ayuda descongestionar las vías respiratorias pero hay gente que se llega a sentir asfixiada y hasta subocada entonces depende de cómo nosotros nos queramos sentir va a ser la cantidad de té que vamos a arrojar a nuestras piedras volcánicas yo voy a agarrar un poquito más listo y lo importante del temazcal es su origen su tradición ya que es una tradición prehispánica el ejemplo prehispánico que tiene un simbolismo muy especial ya que el temazcal representa el vientre de la madre tierra y al estar nosotros dentro de ella vamos a entender nuestra cercanía de dónde venimos nuestro origen que precisamente es ese la madre tierra y es un convivio total con ella estar de cerca con nuestros orígenes con la madre naturaleza con la madre tierra listo ahora tengo que pasar a enjuagarme rápido tengo algo en los ojos y hay que quitarme todo esto para continuar con lo maravilloso de esta sesión de temazcal normalmente esto se hace entrando y saliendo del temazcal una y otra vez consiste en los cambios de temperatura caliente a fría distintas veces yo por el tiempo únicamente lo hago una vez pero así se dan cuenta en lo que consiste y así me acabo de limpiar hay que tirar bien de la cadena después del temazcal y del contraste con el agua fría que es delicioso llegó otra de las sorpresas de este lugar y aquí se van a relajar también muchísimo les va a servir sobre todo para la eliminación del estrés y también ya saben que a veces el estrés provoca que nuestros músculos estén muy tensos pues aquí todo esto se van a eliminar todas las contracturas musculares también es como un masaje porque esta es la tina de hidromasaje le sirve muchísimo así que con su permiso de todos ustedes voy a seguir disfrutando ahora disfrutando de mi tizana y del hidromasaje no me puedo quejar la verdad pueden creer que este es mi trabajo yo la verdad a veces no pero bueno es que mi trabajo es sacrificarme probando los lugares para después recomendárselos y este les digo que es de mis favoritos también en este bello municipio pueblo mágico que es Calvillo y como lo pueden observar pueden encontrar de todo desde aventura cultura turismo religioso también la guayaba que es el sello principal anímense pueden encontrar de todo y lugares como este les va a adornar su fin de semana como lo está haciendo el mío su día familiar su semana sus vacaciones no pueden dejar de visitar Calvillo ahora estoy recorriendo las calles del centro de Calvillo y para que esta visita esté completa no puedo dejar pasar un punto muy importante el pan de Calvillo esto es lo bueno de hecho mucha gente de Aguascalientes y de otros lados digo es visita obligatoria si bien a Calvillo tienen que venir porque si o si o si no hay de otra aquí porque podemos encontrar gran variedad de pan y bueno los más conocidos y favoritos de muchos los chamucos mira me das por favor dos paquetes de chamucos este ¿tienes de nuez? ¿polvorón de nuez? este ¿me das diez de nuez? por favor este diez hojitas en serio de verdad que si vienen a Calvillo es una parada que tienen que hacer porque si así que yo vine a hacer el programa y para que vengan y para que se animen a conocer más este municipio les voy a mostrar más de lo tradicional y una de las cosas más importantes es el pan aparte de la guayama pero ahorita van a ver lo que es calidad en pan de verdad ¿algo más? sí y tres de esas un chilo ok nada más lamentablemente llegó el momento de decirle adiós a este bello pueblo mágico el municipio de Calvillo donde conocimos más de él ya vimos casa bugambilia donde nos relajamos la pasamos fenomenal y para rematar una de mis cosas favoritas el pan de Calvillo que además es muy tradicional yo voy a seguir disfrutando de la plaza un rato pero pues lamentablemente llegó el momento también de regresar a casa muchísimas gracias a ti que me estuviste acompañando en esta aventura muchísimas gracias también a la doctora Delta Cardona al doctor Jesús Valdivia también a Jesús Valdivia Jr a Sofi a Chava también muchísimas gracias a ti por seguirme en cada aventura muchas gracias también a Alejandra Sosa Lupita Hernández y a la señora María Cardona Esquivel que son fieles seguidores de Explora fieles seguidoras siempre están acompañándome en cada aventura al igual que tú yo te recomiendo que vengas disfrutes de este municipio que es Calvillo lo vivas al máximo ven con tu familia con tus amigos conócelo disfrútalo y cuando lo hagas vive la experiencia y explora hasta la próxima de relajación todavía te queda una parte más tú me dices producto ya tienes que salir a la comida ¿te acabamos? sí mucho renombre a nuestro país acabo de tirarlo ahorita lo recogemos la tele la tele perdón la ventana ¡esperado! ¿qué dices por dejarme afuera? ay perdón pero si son masoquistas pues ahí les va van a conocer otra opción las veladoras esto no creo que me quede muy bien a mí a mí para él el ecuator no Gracias por ver el video.